Querido estilócrata, tú sabes que terminar una relación nunca es fácil y puede ser todavía más difícil si hay amor de por medio, pero sólo porque el dolor puede sentirse como el fin del mundo, por eso es que se siente tan mal. Pero la buena noticia también es que el dolor no va a durar toda la vida y ciertamente tampoco evitará que te enamores otra vez. Según un estudio, se tardan 12 semanas en sentirse mejor después de que una relación termina y otro estudio, aparte, encontró que se llevan cerca de 24 semanas para sanar después de terminar un matrimonio. En realidad, la ruptura del corazón es un proceso de duelo y se ve completamente diferente para todos. Debido a que el amor es una emoción desordenada y cada relación viene con sus propios recuerdos y sentimientos, el final de cualquier relación será una experiencia única. Pero no hay límite de tiempo establecido para la curación, ya que factores como la duración de la relación, las experiencias compartidas y los recuerdos, si tuviste hijos o la traición o la profundidad de la emoción, todo juega un papel en el proceso de curación. Y para esto existen tres pasos básicos que habrán de ayudarte a sobrellevarlo, si es que es tu caso, de la mejor manera y te los presentamos a continuación. Primero, tomate tiempo para llorar tu pérdida. Para algunos, una ruptura puede sentirse tan doloroso como si muriera. Desde ver o hablar con la persona que amas todos los días hasta no tener contacto, puede parecer imposiblemente desalentador imaginar tu vida sin ellos. Pero es muy importante aceptar esta nueva realidad y aceptarla antes de que puedas seguir adelante. Si bien puede parecer atractivo avanzar rápidamente a través de este periodo de tristeza, manteniéndote ocupado con otras cosas y personas, la realidad es que al final de una relación se requiere un periodo de duelo en el que procesamos lo que ha sucedido. Y este es un periodo de tiempo en el que aquellos que sufren de un desgarro pueden reflexionar sobre la relación y su propio comportamiento. En lugar de suprimir estos sentimientos, permitirse sentirlos es parte integral del proceso de curación y bloquearlos no es una buena opción, ya que pueden resurgir después cuando creías que estabas curado y entonces sí alterarán tu vida actual. Segunda recomendación, reconectate contigo mismo. En muchas relaciones, el enfoque principal está en nosotros en lugar de yo o yo. Pero el final de una relación ofrece una oportunidad única, hacer un balance de dónde se encuentra en la vida y luego hacer algo por ti. Aunque puede sonar como cliché, el final de una relación te ofrece la oportunidad de volver a conectarte contigo. Y esto puede significar tomar un nuevo hobby o reunirse con amigos. Tomarte el tiempo para hacer cosas que te hagan sentir bien, tales como ver a la familia o encontrar un nuevo empleo, o ir de vacaciones. Todo ayudará a mejorar tu estado de ánimo después de la ruptura. Este enfoque en sí mismo también significa que se puede entrar en su próxima relación con una relación de sí mismo que puede haberse perdido. En lugar de apresurarte a una nueva relación, tómate el tiempo para centrarte en la relación contigo mismo. Y tercero, el tiempo realmente lo cura todo. A medida que pase el tiempo, los sentimientos de dolor y traición van disminuyendo. Esto incluye, por supuesto, seguir los dos primeros pasos. Aunque el tiempo es relativo a cada relación y que se tarda más tiempo en sanar la ruptura en una relación de varios años, pasar más allá de estos sentimientos negativos en el tiempo que sentimos que necesitamos es integrado. Pensar pensamientos negativos o dolorosos puede ser perjudicial para nosotros y para las relaciones futuras. Volver a una mentalidad positiva es crucial. Es importante no aceptar la culpa completa de la ruptura. Las relaciones involucran siempre a dos personas y una ruptura nunca es culpa de una persona por completo. Solo trate de reflexionar sobre lo que podría haber hecho de manera diferente y lo que hizo mal en esa relación y que, por ende, no quiere repetir. De esta manera, aun cuando encuentres el amor de nuevo, entrarás en la relación como la mejor versión de ti mismo. Bueno, amigos de Estilo Gratavinos, ¿qué opinas al respecto? Por favor, déjanos tu comentario y comparte el video. Y hasta la próxima. Rollo arcoiris. Primero, vamos a necesitar un pliegue de alga nori. Vamos a cubrir todo un lado con arroz cocido. Damos vuelta y del otro lado vamos a agregar pepino en tiras, canicama y camarones un poco desmenuzados. Enrollamos y damos forma. Necesitamos también aguacate, atún, salmón y jamachi. Todo en tiras delgadas. Vamos a colocar las tiras sobre el rollo, agregando una tira de aguacate entre cada una, hasta cubrirlo por completo. Cubrimos con un trozo de papel mantequilla y volvemos a dar forma, cortando después en pedazos. Retiramos el papel y servimos. Retiramos el papel mantequilla y volvemos a dar forma, cortando después en pedazos. No me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com.